Yo Martín, oye, esta plena sí, esta plena es dedicada pa' todos esos manes que se tiran pa' la fiesta y ni siquiera lo han invitado Todos esos manes que han gorriado en la vida, que levanten la mano Yo Ferdinino me te hicieron mucha pena que estoy bien cabrio porque en Villarreal nos pasó esto ¿Sabes cuándo? El 3 de noviembre Oye, oye, en Villarreal nosotros no estamos así porque no tenemos ni un doful Pero todo está bien, porque nosotros no vamos a gorriar a nadie Pero yo conozco a alguien que sí, oye, esta plena pa' ti no te pongas bravo Este tema es dedicado para los gorreros, los que toman ron con el bolsillo a heno Los que llegan a las fiestas, colao, beben vier, quedan borracho y no lo han invitado Esos mismos manes que no quieren que les robe, porque en su teri no hay plata y condones Juran por su madre huevazones y si tú los llamas limpios te traen a trompones sin paciencia Porque le pica la conciencia, hay gorreros brutos también con inteligencia Los mismos manes hacen una vaca pa' comprar una caja Y él dice yo lo compro porque él no puso na' Hay gorreros de guaros y gorreros fumones que no compran el kenke pero el bate no lo corren Gorreros que crispy, gorreros de skleef que no ponen pa'l feeling mucho menos pa'l lift Gorreros que lo mandan si van enseguida Gorreros de soda, gorreros de comida Gorreros gigantes, gorreros enanos, gorreros que agarran a tu chica de la mano Gorreros de agua, gorreros de sopa, gorreros que tan pendiente a tu ropa Gorreros de capo, gorreros de mujeres, gorreros que piden guiales por MSN Gorreros de toda capacidad, gorreros que quieren morir y no van a trabar Gorreros mayores, gorreros la pestillo, gorreros que no ponen ni un sencillo La gorrería él suele heredar, gorrea la mamá, gorrea el papá Así son los gorreros en Panamá y nunca se va a acabar Acabará, porque el gorrero siempre estará Pon un guaro al aire, él se va a disparar Hay manes gorreros apura o a sonar A la emisora suelen llegar Y a los dios que empiezan a sofocar Gorreros de carros que quieren pasear Se acaba el gas y no quieren pagar Con esta plena muchos se van a entrar Así son nuestros correros Son felices sin dinero Van a tu fiesta de primero Alza la mano si eres uno de ellos Así son nuestros correros Son felices sin dinero Van a tu fiesta de primero Alza la mano si eres uno de ellos Yo, con pilio Ya que la ven así Ahora que tú tienes tu care Rantan de bote te van a pedir Risper pa' todos los manes de los galerys que no mueven así Yo, Mumuch el caneloso Toda la tropa la mansión de Mumuch ¿Tú sabes quién es el gorrero? Allá cae siete